Estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, es mi festejo que pone a gozar la gente. Anda, eso es, dale. Estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, es mi festejo que pone a gozar la gente. Estoy aquí nuevamente, vengo con tambores diferentes, de Ghana y de Perú, es mi fusión, ¿para qué? ¡Para que tu ambiente! Estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, es mi festejo que pone a gozar la gente.